Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power y hoy tengo un episodio muy especial porque traigo a una chica que a mí personalmente me ha hecho cambiar mi mentalidad en cuanto a lo que estaba divulgando en el mundo del fitness y en cuanto a la empatía que tenemos en general por las personas y es que muchas veces se habla mucho de fuerza de voluntad a la hora de la pérdida de grasa de que quien no lo consigue es porque no quiere etcétera y no tenemos en cuenta la historia que pueden tener detrás cada persona o los riesgos que puede tener el mensaje de pierde peso a toda costa porque tu único problema de salud es el peso y para hablar de esto he traído a una persona que ya digo que es muy especial y que además acaba totalmente con este estigma de la falta de fuerza de voluntad porque es una persona que es actriz, es castante pero sobre todo la he traído aquí por su proyecto en Instagram que es croquetamente donde tiene un mensaje muy parecido al mío porque ella misma dice que lo que quiere es ayudar a las personas a encontrar amor en sí misma y yo siempre en realidad para mí defino como que esa es mi principal función aunque yo hable de pérdida de grasa, de cambio de hábito, de lo que sea, al final todo tiene que nacer desde que lo hagas desde el autocuidado y no desde el odio mi cuerpo y tengo que cambiarlo a toda costa. Así que creo que vamos muy en la misma línea con el mismo mensaje y estoy seguro de que esta entrevista te va a aportar muchísimo. Así que no me voy a enrollar más y os dejo directamente con Mara Jiménez. Muy buenas Mara, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí vamos que tenía, ya te lo he dicho antes de empezar a grabar, tenía un montón de ganas de hablar contigo porque todo lo que he dicho en la introducción sobre el cambio de mentalidad, etc. Lo considero así totalmente y me gustaría que ese cambio de mentalidad llegue a más gente y creo que este es un sitio muy adecuado para dar este mensaje porque precisamente aquí por el mensaje que he dado yo durante todo el tiempo habrá mucha gente que tenga la mentalidad que tenía yo antes y creo que abrir un poco esa mentalidad va a hacer mucho bien. Entonces, primero, darte las gracias por haber aceptado mi invitación y lo segundo, aunque yo te he contado un poco todo lo que haces que son muchísimas cosas y seguro que me he dejado muchas, cuéntanos tú tu historia como desde el principio, o sea, puedes extenderte todo lo que quieras. Vale, bueno, primero de todo gracias a ti por recibirme, como te he dicho antes, te agradezco la generosidad porque sé que salir un poco de esa mentalidad que tenemos con más rigidez, con nuestras creencias y nuestra forma de trabajar a veces es complicado y sé que, porque me ha pasado cuando he hablado con otros entrenadores o otras personas del mundo fitness, que genera mucha controversia y yo solo espero que esta entrevista o esta charla que vamos a tener sirva a la gente para entender mi postura y entender mi trabajo porque luego lo bonito de esto es que nos damos cuenta de que no estamos tan alejados, de tu opinión y eso es lo bonito, ¿no? Yo soy Mara Jiménez, soy artista multidisciplinar y creadora de contenido en redes sociales, en mi cuenta Croquetamente. Mi cuenta es una cuenta de divulgación, yo hablo sobre salud mental, trastorno de conducta alimentaria, bullying, TCA, autoestima, os hablo un poco de todo lo que yo misma he vivido. Yo abrí esa cuenta porque yo siempre he sido una chica gorda desde muy pequeña y empecé a sufrir bullying a los nueve años y eso se me desarrolló un trastorno de conducta alimentaria y transformó una vida absolutamente vacía, ¿no? de carente de toda felicidad, de toda plenitud porque yo sentía que hasta que no consiguiera un cuerpo delgado pues no iba a poder ser feliz, ¿no? Entonces, para ser una adolescencia horrible en la que me odiaba, en la que aprendí enseguida a alimentarme de una forma, pues eso, muy convulsa, ¿no? Tenía un TCA, un trastorno de conducta alimentaria que además, estando en un cuerpo gordo, se invisibilizó durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque todavía, desgraciadamente, aunque cada vez hay menos, hay mucho estigma con los TCA, ¿no? Hay mucha creencia errónea y seguimos asociando un TCA a un cuerpo delgado, yo estaba gorda, entonces la gente solo pensaba que yo era una gorda intentando adelgazar, sin más, ¿no? Viví toda mi adolescencia en un ciclo de dietas restrictivas que no me llevaban a nada, entrenar desde ese rechazo hacia mi cuerpo, ¿no? Desde querer cambiar a mi cuerpo contando cada caloría que quemaba, ¿no? A modo compensatorio y fue una época realmente muy, muy dura para mí. Esto se transformó, a mí me diagnosticaron a los 13 años y con 24, o sea, 11 años después, yo me doy cuenta de que algo no va bien, ¿no? Porque al final a todos nos venden eso de que cuando cumples 18 ya eres una persona adulta, ¿no? La vida te sonríe, eres súper joven, tienes un montón de cosas por hacer y yo sentía que yo era súper infeliz, ¿sabes? Que en mi vida nunca estaba plena del todo, pese a tenerlo todo realmente, ¿no? Porque yo tenía mi familia, tenía pareja, tenía trabajo, ¿no? Aparentemente era una persona que debía ser feliz. Pero sin embargo siempre había algo que cojeaba ahí, ¿no? Que algo que faltaba. Y como te decía, con 24 años yo di un paso muy grande en mi vida que fue, yo soy de Barcelona, me fui a vivir a Murcia con mi pareja. Y al llegar allí yo dije, bueno, es que esto es la vida que siempre había querido. Ya está, mi casa, mi novio, no. Y seguía sin ser feliz. Vino la pandemia y ahí yo me di cuenta de que seguían todas esas conductas que yo pensaba que hacía años que se habían ido. Porque yo pensé que cuando dejé de vomitar no habría ya ningún problema más. Yo me di cuenta de que otra vez estaba obsesionada con el ejercicio. Llegaba a entrenar hasta 6 horas al día durante la pandemia que estábamos encerrados. A lo mejor ahora decía, una hora aquí, otra hora aquí, hasta 6 en un día. Obsesionada con la comida, conductas súper compensatorias, muy restrictivas. Y dije, bueno, se acabó. O sea, hay que buscar ayuda, tengo que ver qué está pasando, ¿no? Y ahí fue cuando decido retomar la terapia. Porque además en mi familia siempre había habido mucho estigma con la terapia. O sea, como que no se había dado, como te decía antes, una importancia real a mi problema, ¿no? Yo al final, pues eso, yo me sentía una gorda querida adelgazar. Es que sin más, es lo que siempre me habían vendido, que era mi ley de vida, ¿sabes? Entonces para mí no había ningún problema ahí. En ese momento empecé a buscar ayuda psicológica y sale el TCA. Sale todo lo que ha arrastrado ese bullying que empezó con 9 años. Sale todo ese estigma de peso que estoy sufriendo como persona gorda desde que fui gorda en esa sociedad gordófoba, que es una realidad, que es así. O sea, toda esa presión estética que hay y toda la opresión hacia los cuerpos gordos. Sale todo esto y yo decido crear, creo que también, para contar mi historia. Realmente fue un poco ególatra, tengo que decir, porque fue por contar un poco mi movida y decir, bueno, pues por fin le voy a dar voz a esto, ¿no? Porque mucha gente de mi entorno, casi, casi la mayoría, te diría, se ha enterado de mi vivencia a través de Croquetamente, porque yo nunca había hablado de este tipo de cosas. Entonces, Croquetamente, pues poco a poco, en muy poco tiempo, la verdad, he dicho poco a poco, pero la verdad es que no ha sido muy rápido. Pero bueno, en este tiempo, en estos dos años casi que lleva la cuenta abierta, se ha convertido en un espacio seguro para, pues, 300 y pico mil personas que somos ahora. Es un espacio en el que hay mucha persona herida, hay mucha croquetilla, como son mi comunidad, muchas croquetillas que están muy heridas, que han vivido vivencias muy parecidas a las mías. Otras que no, otras que, como me decías tú antes, pues, sirve para aprender y para abrir un poco su mirada. Y bueno, eso es a lo que me dedico, básicamente, ahora mismo, a hacer ese tipo de divulgación, a estar en proyectos en los que pueda aportar un poco de diversidad, ¿no? A lo que podemos intentar abrir un poco el paradigma que ha habido hasta ahora y a intentar que la gente entienda que su valía personal no depende de su talla de pantalón, que eso es lo más importante. Me encanta la última frase que acabas de decir, lo de que tu valía personal no depende de tu talla de pantalón. Y al final, ha hablado de un montón de... Ha empezado hablando del bullying en el colegio, de las dietas, etcétera. Y me gustaría que vayamos tocando un poco todos estos puntos a lo largo de tu vida, cómo te han afectado. Y ha empezado por el tema del colegio. Me gustaría que me cuentes un poco qué experiencias has tenido en relación con eso del estigma de peso, etcétera, a lo largo de tu infancia, sobre todo, y ya conforme ha ido creciendo. Y sobre todo, ya no las experiencias que has tenido en cuanto a se metían conmigo, etcétera, sino qué creencias te ha hecho tener eso sobre ti misma o sobre el mundo en general, que creo que es lo importante en realidad. Mira, cuando yo... O sea, yo hasta los ocho años, más o menos, que es cuando antes de desarrollarte, ¿no? Un poco pre-pubertad, yo tenía un cuerpo normativo. O sea, yo era una niña con un cuerpo bastante normativo. O sea, no era una niña gorda desde súper pequeña, ¿no? A los ocho años coincidió que empecé a desarrollarme. Yo tuve la regla muy pronto. Me desarrollé a nivel corporal muy pronto. Y era una niña más grande que mis compañeros. Eso es una realidad. Pero también coincidió con que en cuarto de primaria teníamos una profesora que nos machacaba psicológicamente. O sea, era de esas de la antigua escuela, ¿no? De la vieja escuela, que nos gritaba, nos decía de todo. Y yo empecé a desarrollar una ansiedad que volcaba en la comida, ¿vale? Entonces, se juntó como un poco todo, ¿no? El desarrollarme junto a eso hizo que yo tuviera un cuerpo, pues es un cuerpo gordo y un cuerpo más grande que mis compañeros. Entonces, pasaron dos cosas paralelamente. Por un lado, yo en mi casa recibía el no comas más, todo rato ya, no comas más, de esto tú no puedes comer, no puedes repetir, no puedes comerte esto, ¿no? Y a lo mejor yo iba a comer con mis primas, mis primas son todas delgadas, yo soy la gorda de la familia, y entonces todas repetían macarrones, pero yo no podía repetir macarrones, me lo tenía que comer a escondidas para que no me vieran, ¿sabes? Entonces, todo eso, en una niña de 8 o 9 años, no tiene un sentido racional, pero al final lo empiezas a hacer como de forma un poco automática, ¿no? Entonces, yo desde ahí ya aprendo que yo por mi cuerpo no puedo comer igual que el resto, por tanto, mis señales de hambre empiezo a ignorarlas. Yo ya no, o sea, yo ya no sé distinguir cuándo estoy llena, cuándo no, cuándo tengo hambre, cuándo no, porque al final si tengo hambre pero no me dejan repetir, pues es como, venga, pues me tengo que dar de joder y no comer más, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso por un lado. Por otro, en el colegio se empiezan a reír de mí, me empiezan a llamar vaca, foca, ballena, león marino, no queremos jugar contigo porque estás gorda, entonces tú, insisto, una niña no entiende de forma racional que hay un sistema gordófobo que hace que... No, tú entiendes que si estoy gorda mis amigos no quieren jugar conmigo y si estoy gorda mis padres no me permiten lo mismo que el resto, entonces, sinónimo de estoy gorda, eso está mal. Entonces, desde muy, muy pequeña yo aprendí todo esto. Mi relación con la comida ha sido convulsa desde que, ya te digo, desde que soy una cría, porque al final si a ti no te permiten explorar tus señales de hambre, de saciedad, el disfrutar de los alimentos, el, además, aprender que la comida no tiene que ser donde gestiono emocionalmente las cosas, ¿no? Donde gestiono mis emociones, que puedo encontrar otros recursos. Si tú desde muy pequeña, que es cuando formas tu personalidad, justo antes de la adolescencia, empiezas a relacionarte así con la comida y con tu cuerpo, todo eso se traduce en una adolescencia en la que tú crees que, hasta que no esté delgada, nadie me va a querer, eso se traduce en relaciones súper disfuncionales, porque al final, como yo me siento inferior al resto, el hecho de que tú me quieras es como, ¡buah! Me tengo que acerrar aquí aunque tú me hagas polvo, aunque tú me hagas polvo la vida, yo tengo que quedarme ahí porque es a lo mejor a lo que puedo aspirar, ¿vale? Entonces, desde ese momento, todas esas creencias de no soy suficiente, estar gorda está mal, si estoy gorda no me quieren, yo no puedo comer como el resto, yo no soy igual que el resto, ¿no? Mi cuerpo no es igual de válido, ni de bonito, no soy atractiva para el resto, todo eso fue lo que me fue acompañando y haciéndose cada vez más grande durante la adolescencia y la edad adulta, en la que, sobre todo, yo creo que una de las creencias que más arraigada tengo y todavía, porque todavía sigo trabajándola, es el no soy suficiente, ¿no? Como estoy gorda, no soy suficiente, entonces tengo que demostrar, yo siempre he sentido que tengo que demostrar el triple que los demás, ¿sabes? O sea, por ejemplo, antes hablábamos, estás haciendo un montón de cosas de trabajo, ¿no? Yo me he dado cuenta en este momento de mi vida que yo siento que para que los demás me valoren o para yo sentirme realizada tengo que hacer mucho, ¿no? Como para que realmente diga, no, 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 esa chica, sí, sí, hostia, sí que es suficiente, sí, ¿sabes? Sigo buscando un poco eso y lo sigo trabajando en terapia porque es algo que llevo, pues eso, tatuado a piel, ¿no? O sea, lo llevo ahí súper a juego, ese tipo de creencias. Diría que eso es lo más, lo más grande que me ha acompañado en ese tiempo. Claro, que además esto último que comentas me siento un poco identificado porque a mí también me ha pasado como, yo que sé, estudiar la carrera prácticamente que lo vea a posteriori como por lo que espera tu padre de ti. Después, aparte de eso, pues en redes sociales lo que sé y al final es como que te echa un montón de cosas encima y dices, pero todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que yo quiero de verdad? Y ahí es donde, y creo que eso te ha pasado con la alimentación, por ejemplo, de lo mismo, la gente me está diciendo que esto es lo que tengo que hacer, ¿qué más da lo que yo sienta? Y ahí es donde está el problema de que nos olvidamos de cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo te has relacionado en general? Porque, claro, tú me lo hablas desde la infancia donde no te importa tanto igual salir con chicos, etcétera, pero cuando vas haciéndote mayor todo esto entra en juego. ¿Cómo te ha afectado toda esta historia a tu relación con otras personas? Pues, lo que te decía antes, ¿no? Relaciones súper disfuncionales, tanto con la familia como con amigos, como con la pareja, porque a veces pensamos que es como, solo se refleja en la pareja. No, no, se refleja en todo. Se refleja en que, como te digo, yo nunca me he sentido suficiente, entonces, para mí era como decir, si alguien me quiere, da igual cómo me quiera, me tengo que quedar ahí. Entonces, da igual que me quieras mal, da igual que me des migajas de amor, da igual que no me respetes, da igual que me trates mal, porque como yo soy tan pequeña y soy tan poca cosa, ¿cómo voy a exigirte yo que me quieras mejor? ¿Me estoy explicando? O sea, esa es esa sensación todo el tiempo. Entonces, yo he tenido amistades que me han tratado como el culo, o sea, amistades de hablarme mal, de gritarme, de obligarme a que las fuera a buscar al trabajo, o sea, como si fuera yo su criada y tenerme ahí como, vamos, peor que un perro, porque al día los perros hay que tratarlos así, ¿vale? He tenido amistades así, he tenido parejas, sobre todo, quizás donde más, como hay tanta conexión hacia el carnal, vamos a decir, pues donde se pueden ver más conductas así, he tenido parejas, tuvo una en concreto que recibió un maltrato psicológico y sufrí violencia sexual por parte de él durante dos, casi dos años, otras parejas en las que no ha habido esa violencia afortunadamente, pero ha habido otro tipo de violencia, ¿no? A lo mejor pues relaciones muy top con conductas muy tóxicas, ¿no? De celos, al final yo me sentía tan insegura siempre que claro, a mí, o sea, yo sentía que mis parejas se iban a ir con otra en cualquier momento, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo recuerdo una pareja que tuve que además yo estaba pilladísima de este chico porque para mí era como un logro que él estuviera conmigo, o sea, yo tenía 20 años, yo ahora veo fotos de ese momento y digo, ¿cómo yo me podía sentir así? Porque yo ahora me veo y me veo un bombón, o sea, una niña súper guapa, estaba estudiando, teatro musical, estaba súper en forma porque es verdad que al final yo bailaba todos los días un montón de horas, ¿no? Una niña con un trabajo fijo, mi coche que me lo acababa de comprar, ¿no? O sea, no sé, como de puertas para afuera, una cantada de presentación buenísima. Pues sin embargo, yo recuerdo toda esa relación sentir como si no me estuviera haciendo un favor. Yo en ningún momento pensaba lo que pienso hoy de mí, que es, joder, yo también soy guay, ¿sabes? también se tiene que sentir afortunada de estar conmigo porque yo valgo, ¿sabes? En ese momento para mí era como, ostras, no puedo perderle porque es un regalo que esté conmigo. Entonces, esa ha sido un poco la tónica general de todas mis relaciones, sobre todo el aceptar las migajas del resto por no sentirme suficiente, ¿no? Como te decía, las amistades, las parejas, en la familia, yo he tolerado conductas súper nocivas para mí, súper dolorosas para mí en mi familia solo porque en familia solo hay una, la familia nunca te va a fallar, la familia siempre te va a querer y no. Al final te toca aprender que la familia, antes de ser tu familia, son personas que llevan sus mochilas que se pueden y se van a equivocar, igual que te vas a equivocar tú y que no tienes por qué congeniar con todas las personas de tu familia ni tienes por qué tener una relación súper estrecha, súper íntima, súper... No, porque es que a lo mejor tú vas por otro rumbo, o sea, yo por ejemplo en mi caso siento que de alguna manera yo he cambiado mucho el patrón de mi familia, entonces, claro, si tú cambias el patrón hay gente que te va a seguir pero mucha gente que no, ¿sabes? Entonces, durante todo ese tiempo de baja autoestima y de TCA y de estar en el pozo más profundo, mis relaciones han sido muy disfuncionales y muy tóxicas. Primero por eso, partiendo de esa base de yo no sentirme suficiente, entonces aceptar cualquier cosa que me diera el resto y esforzarme, sobresforzarme, ¿no? Por encajar y gustarle al resto y que los demás me valoraran y me hicieran sentir lo que yo no me voy a sentir a mí misma, como yo no me hago sentir válida que me lo hagan sentir los demás, ¿sabes? Me parece que has dado un mensaje súper bueno y es que al final, cuando tú te quieres cuidar a ti, muchas veces vas a tener que descuidar a otros que igual no te están haciendo bien, no es descuidar, sino, coño, poner límites y a lo mejor hay personas que escuchan el mensaje que tú acabas de dar y dicen, pues, es que se está quejando, por ejemplo, va a haber como dos tipos de personas, una que piense, es que la gente es muy cabrona y otra que piense, es que en realidad es una quejica y está aquí quejándose porque todo el mundo tenemos gente de ese tipo, pero el mensaje que tú quieres dar, yo entiendo que es, yo me tengo que querer y yo tengo que poner los límites de a quién dejo entrar en mi vida y a quién no, que es lo que pasa. Mira, hay una metáfora que lo va a explicar para quien tenga esa mentalidad que estás diciendo tú, hay una metáfora que a mí me encanta y que yo la uso en mi día a día, ¿verdad que tú a tu casa no dejarías entrar a tu vecino del quinto con la bolsa de basura orgánica y que te la dejara por el salón así para que la tiraras tú? ¿A qué le dirías qué haces? Eso no lo dejes en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptamos que la gente nos traiga su negatividad, sus creencias limitantes, sus miedos, su ira, su tristeza, su odio? ¿Por qué dejamos que los demás nos lo vuelquen? O sea, al final yo he entendido que yo soy mi propio tesoro y yo tengo que mirar por mí y eso no es egoísmo, es que es amor propio. Yo no voy a dejar que tú entres a mi casa con tu basura porque entonces ¿qué tengo que lidiar con la mía y con la tuya? No. ¿Sabes? Cada uno tiene que lidiar con lo suyo y es importante que por, esto lo dice mucho mi psicóloga, por amor a ti tú pongas límites. No significa que te pongas en contra de todo el mundo, significa que sepas entender quién sí, quién no y quién nunca. ¿Sabes? Claro. Ahí es donde quiero llegar porque claro, tendrías ya tú un montón de gente con la que te estarías acostumbrando a relacionar día a día. Uno, te darías más amor por así decirlo y otro, te traerían más basura. ¿Cómo has roto esa barrera de decir es que no es? Porque cualquier persona piensa en esto y seguro que a mucha gente que esté escuchando el podcast le viene alguien a la cabeza que dice es que esta persona me hace mucho más difícil algunas cosas, que no todas, depende del aspecto de tu vida, pero es muy difícil romper con esto. O sea, ¿cómo le digo yo ahora a esta persona que no sé qué? ¿cómo has roto tú con eso? A ver, es que poner límites es complicadísimo, o sea, es muy complicado porque, lo hablábamos antes, porque cuando a nosotros nos ponen un límite, lo que se despierta es nuestro ego, nuestro ego de esta persona porque me está diciendo esto, pero si yo soy perfecto, a mí porque me tiene que decir que yo le hago sentir así, pero si yo soy una persona maravillosa, se despierta eso, él, mira este, lo que me dice, pero bueno, eso es el ego, entonces, ¿qué pasa? El ego es un método de protección que tenemos todos y que es necesario porque no, en algunos momentos de nuestra vida nos hace mucho bien, el problema es que como sociedad no somos capaces de mirar al resto con amor genuino, con verdadero amor y también entender que la vida no es lineal, entonces, los primeros límites que yo puse eran huir, porque yo no sabía gestionar, entonces, mi solución era huyo, ¿qué pasa? que eso, pues claro, evidentemente no te soluciona nada porque no puedes hablar con esa persona y decirle, mira, yo me siento así y necesito alejarme por esto, por esto y por esto, sino que yo dejo de hablarte, me voy, te bloqueo, adiós, es una respuesta un poco desde ese huir porque no sabía gestionar de otra manera, luego, por otro lado, tienes personas con las que tú vas a hablar y va a ser como darte cabezazos contra una pared porque por más que tú hables son personas con las creencias tan arraigadas que no van a poder entenderte, con esas personas que yo he tenido muchísimas personas de ese tipo en mi vida, muchísimas, no os podéis llegar a imaginar cuántas, al final, lo que tengo que practicar es la compasión, es entender que este límite lo pongo porque yo lo necesito aunque esa persona no lo entienda y que si esa persona no lo entiende es porque en su mentalidad, en sus creencias, en su historia, es incapaz de abrir como yo he abierto, o sea, también tenemos que entender que no todo el mundo se ha preparado para cambiar y eso no es algo que tampoco debamos reprochar, yo tengo personas, por ejemplo, sobre todo en mi familia, son personas que no van a cambiar su manera de pensar porque no quieren intentarlo, porque les da miedo, porque no saben cómo empezar y también tengo que respetar eso, igual que quiero que me respeten a mí con este cambio que yo he hecho en mi vida, yo también tengo que respetarles a ellos, entonces, lo que haces al final es un poco como transformar las relaciones y entender que a lo mejor toda la vida te han vendido que tú vas a tener una relación X con tal persona y a lo mejor en tu caso no va a ser así, va a tener que ser otro tipo de relación que sea más funcional para ti y luego, por otro lado, vas a tener el tercer tipo de personas que son los que te puedes sentar y decir, mira, yo tengo que decirte que me siento así, yo estos últimos dos años he hecho, no voy a decir he hecho porque creo que ha surgido así, ha habido una limpieza en mi vida, o sea, ¿sabes la lavadora cuando centrifuga? que va a tu pastilla pues mi vida ha sido así en tus últimos dos años en lo que a relaciones se refiere porque al final cuando tú cambias todo se mueve por eso he dicho no creo que sea algo que yo he hecho cuando tú empiezas a cambiar las piezas de tu vida se mueven y se mueven exactamente las piezas que se tienen que mover aunque a veces nos cueste tener un poco de resistencia con eso entonces hay personas con las que sí vas a poder hablar vas a poder sentarte además que tú vas a encontrar como esa fuerza interior vas a sentarte y decir mira, yo me siento así nuestra relación hasta ahora ha sido maravillosa pero yo no me siento igual y hay una cosa muy importante y es dejar ir a las personas con gratitud o sea yo he tenido que despedir gente de mi vida que me ha dolido muchísimo despedir porque eran importantísimas para mí y al final he tenido que hacer ese ejercicio de mirarlas y decir lo que hemos vivido se queda para mí o sea, eso no se va a borrar te dejo ir con gratitud con amor con verdadera compasión de decir que lo que estás llevando para adelante también es muy difícil igual que lo que llevo yo y sin odio porque yo al principio cuando me pasaba mucho por ejemplo con las amigas cuando alguna amiga se distanciaba de mí yo me lo llevaba todo al qué fuerte cómo me has podido hacer esto con lo que yo soy que yo soy buena que yo te quiero y al final es entender que es que no somos la misma persona de un día para el otro o sea nosotros dos después de esta conversación no seremos la misma persona porque nos habremos nutrido de otra cosa ¿sabes? o yo mañana me voy a Filipinas como me fui hace unos años y yo voy de Filipinas sin otra persona porque lo que he visto lo que he vivido lo que he sentido me ha hecho ser otra persona entonces no podemos pretender que nuestra vida sea estática igual que pasa con el cuerpo no, no no nos cuestionamos que el sol y la luna giren y hagan el movimiento de transmisión y rotación pero no nos podemos creer que el cuerpo cambie durante la vida pues esto es lo mismo la relación es igual no vas a poder tener la misma relación con todo el mundo habrá personas que se queden en tu vida y evolucionen a la par que tú y otras que no poner límites es muy complicado muy complicado pero por eso porque no estamos preparados para mirar al otro con verdadero amor y soltar con gratitud del tiempo que has estado en tu vida entonces yo creo que el consejo o el tip o lo que diría que es lo que a mí me ha funcionado es entender que con cada persona vas a tener que poner el límite de una forma o de otra y que eso de que te he dicho antes de huir a veces es la única respuesta porque hay personas con las que no vas a poder hablar no vas a poder hacerse entender y ahora hay personas con las que si sientas que merece la pena darte cabezazos contra la pared para intentarles hacer entender lo que sientes pero con otras no te vas a quejar ni vas a sentir que va a tener un fruto ¿sabes? claro y al final que tienes que asumir tu responsabilidad es decir que si tú estás dejando que una persona te traiga su basura no es culpa de que esa persona traiga la basura es culpa de que tú estás dejándole que la traiga le estás abriendo la puerta que le digas vale traes basura hoy no te dejo pasar sería esa la meta si la responsabilidad afectiva es súper importante a mí me ha pasado que yo he tenido una relación con personas que ni siquiera ha pasado algo grave simplemente que yo en mi evolución me doy cuenta de que ya avanzan al mismo ritmo que yo y tengo que poder decir mira pues es que hasta aquí hemos llegado a veces el poner límites a una persona parte de lo que tú dices hoy no o sea yo que sé imagínate toda la vida el ejemplo que te he puesto antes yo tenía una amiga que me obligaba a ir a buscar al trabajo en coche porque ya no tenía coche y se nos enfadaba muchísimo conmigo a lo mejor un límite hubiera sido no hoy no te recojo por ejemplo una cosa como tan sencilla aparentemente eso ya es poner un límite en cualquier momento en el que tú estés mirando primero por ti por tu bienestar antes que por hacer algo o estar con alguien que realmente no te llena no te hace bien ya es un límite ¿sabes? claro me gusta esta conversación y ahora hemos hablado del tema del bullying cómo te ha afectado en el colegio de las relaciones interpersonales has comentado antes también que desde pequeña como que te ponían a dieta y me gustaría que me hables sobre cómo ha sido tu relación tanto con la dieta como con el ejercicio físico vale como te decía antes yo desde muy pequeña aprendí normas sobre la comida y el ejercicio que me han acompañado toda mi vida ¿no? voy a empezar con la comida lo que te he dicho antes ¿no? la comida como método de volcar mis emociones lo cual tampoco creo que sea algo que debamos como castigarnos porque sea así creo que al final cada uno utiliza el recurso que hay gente que fuma gente que ve gente que se droga gente que no o sea que decir que al final aquí todos buscamos una vía de escape y tenemos que ser compasivos con que la comida sea una herramienta que utilizamos a nivel emocional ya encontraremos otras ya llegará un momento cuando trabajemos en nosotros mismos que llegaremos a encontrar otras herramientas pero que ojo con esto porque la gente es como ay es que estoy comiendo por hambre emocional bueno es que el hambre emocional está ahí te quiero decir no vamos a poderlo sacar de la ecuación hay que ser compasivos con el momento que estamos viviendo y con cada situación entonces yo aprendí que yo no podía comer igual que el resto ¿no? para mí desde muy pequeña yo recuerdo que había alimentos prohibidísimos o sea por ejemplo yo la pasta los hidratos de carbono los tenía súper controlados en casa o sea yo solo podía comerme el pan del desayuno no se me dejaba comer mucho pan en la comida y en la cena estaba vetadísimo pasta era como solamente una vez por semana o así me acuerdo los viernes por la noche que mi madre hacía una pizza vegetal con espinacas que es que ya me jodería una pizza de espinacas los viernes con 10 años pero bueno no estaba mala no estaba mala tampoco la recuerdo con cariño era como pues ese día era como para mí lo que luego yo llamaría cheat meal para mí eso era el cheat meal con 9 años una pizza vegetal con espinacas ¿vale? entonces voy creciendo y entiendo que me empiezan o sea me empiezan a llegar mensajes de nosotras tenemos que cerrar la boca esto es nuestra ley de vida las que tenemos el hueso ancho en mi casa las que tenemos el hueso ancho no tenemos otra que cerrar la boca eso es nuestra ley de vida entonces yo ya entiendo que si como menos voy a adelgazar además que yo empecé a hacer dieta súper pequeña o sea ya a mí me llevaron a una nutricionista a hacer dieta el día que dije que tenía un TFA o sea imagínate en vez de ¿no? o sea al final es como se pudo gestionar en mi casa fue así entonces yo fui a una nutricionista que me dijo pues lo típico el pan integral compagado por la mañana con el café con leche nada de coracao no cilla olvídate todo o sea todo lo que fuera relacionado con el chocolate mira me acuerdo cuando iba a los cumpleaños de mis amigas yo tenía controladas las raciones que podía comer de chuches de ganchitos de todo eso ¿no sabes? entonces claro todo eso te hace coger un miedo a los alimentos que es un miedo irracional porque realmente no te vas a morir por comerte una chuche un sábado que vayas a un cumpleaños ni lo que pasa luego de adultos ¿no? no se va a ir todo lo que has hecho durante la semana al garete porque hoy te comas unos panchitos a una fiesta ¿no? o sea porque eso también es salud tío el estar en ambientes así y dejarte disfrutar entonces yo le cogí mucho miedo a los alimentos pero claro no solo el miedo tú ya sabrás perfectamente que cuando hay una restricción lo que viene después es un atracón que eso es lo que pasa con el cheat meal cuando estamos en una edad súper restrictiva que yo me restrinjo me restrinjo me restrinjo y el día que me permito me como todo lo que hay porque el cuerpo lleva una semana diciéndome tengo hambre tengo hambre tengo hambre ¿qué pasaba? que yo por ejemplo me daba el dinero para comprarme el desayuno en el cole ya que a lo mejor no me da tiempo de hacerme el bocata en casa y yo me hinchaba que me te hagan unos atracones que lo flipas entonces tú no lo que te decía antes racionalmente yo no entendí que estaba desarrollando un TCA pero clarísimamente estaba desarrollando un TCA porque yo tenía atracones tenía restricción tenía el tirar la comida el comer cuanto menos posible todo lo que comía yo entendía que si comía y hacía ejercicio lo quemaba porque desde muy pequeña lo oía en mi casa el quemar quemar grasa quemar 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 entonces desde muy jovencita el día cuando empecé con el TCA ya desarrollado ya diagnosticado y todo mi relación con la comida y el ejercicio era esa era comer para quemarlo ya está yo por ejemplo con 16-17 años me iba al gimnasio y llevaba las pulseras estas de contar como tipo Fitbit y esas cosas y yo ya me sabía o sea yo con 16-17 años me sabía las calorías de todos los alimentos que comía de todo yo llevaba un cálculo de cuánto había ingerido pues si yo había ingerido mil mi meta en el gimnasio era quemar dos mil yo no me podía ir al gimnasio hasta que no hubiera quemado el doble que había comido ¿por qué? porque yo iba a la nutricionista y a mí lo que me decían era que mi dieta tenía que ser tal, 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 tal y que tenía que quemar en el gimnasio e iba al gimnasio y he tenido situaciones súper dolorosas en los gimnasios con entrenadores que ha habido allí de llevarme al límite en el ejercicio recuerdo por ejemplo una vez un súper jovencilla que tenía yo a lo mejor 19-20 en un gimnasio estaba con el TGA súper disparado además en esa época y yo tuve una entrenadora que además no se va a olvidar nunca que cuando me fueron a hacer la ficha de, pues el típico como te llamas te acabas de apuntar al gimnasio porque yo encima cambiaba mucho de gimnasio porque cuando estaba en una época sin ir me daba vergüenza y entonces me borraba porque yo claro yo tenía épocas que iba mucho pero luego épocas que lo dejaba porque es que era insostenible Carlos o sea es insostenible entrenar 7 días a la semana hasta quemar el doble que has comido o sea yo he llegado a marearme en el gimnasio y tenerme que quedar media hora así sentada porque me moría o sea es que sentía que me moría porque a lo mejor no había comido nada en dos días tío e iba al gimnasio a entrenar ¿sabes? sumado a que como te he dicho antes yo estudié teatro musical yo llevo bailando desde los 5 años y yo desde los 16 más o menos hacía formaciones pre-profesionales luego la profesional y yo bailaba 3 horas al día a nivel profesional entonces claro tú imagínate eso sin comer nada o comiendo los batidos que te mandan en la dieta P punto cuando vas a sacártela y a dejarte los billetes para perder peso ¿sabes? o cuando te comes la oncita de chocolate negro no te pases solo una onza y un panecito así con un pavo y eso semidesnatado no sé qué tierno y tú allí ejercitando y mi cuerpo diciéndome yo necesito más o sea no me puedes sacar una dieta de un cajón porque es que yo necesito otra cosa ¿no? entonces como te decía la chica esta del gimnasio me estaban haciendo la ficha un chico majísimo parecito mío y entonces yo le dije mira tengo un TCA entonces no me puedo subir a la báscula o si me voy a subir por favor no me digas el peso lo que llamamos peso ciego porque lamentablemente todavía en muchos gimnasios y en centros es muy necesario se ve el tener el número de tu peso en vez de centrarse en otras cosas pero bueno ya hablaremos luego de eso cuando me subí a la báscula apareció esa chica en la escena y me gritó delante de toda la sala de fitness ¿no te da vergüenza pesar 80 kilos con 20 años? y su compañero le dijo oye Marta pues se llamaba Marta pues algún día esto lo escucháis y se siente resonada en eso dijo oye Marta ya está o sea ella sabe perfectamente cómo está y acaba de decir que tiene un TCA entonces yo creo que esto no es lo mejor pues a lo mejor la gente que decías tú antes a lo mejor hay gente que piensa que eres una quejica o una exagerada pues para esa gente le voy a contar lo que pasó ese día yo ese día iba a hacerme la ficha para que me hicieran el entreno y luego entrenar mediante un ataque de pánico que tuve que subir corriendo a buscar mi mochila me quedé rígida en la calle sin poder ni respirar y mi expareja tuvo que venir a buscarme en coche porque literalmente no podía moverme o sea me quedé me dio un ataque de pánico que no me podía moverme yo por ahí la rigidez me tuvo que meter hasta en la ducha porque yo no era capaz de moverme yo entiendo que hay otras personas que digan pues a mí me dice eso y le digo yo no entiendo pero yo tenía 20 años y yo llevo desde los 9 escuchando no eres suficiente no eres suficiente no eres suficiente no eres suficiente sufriendo por mi peso pasándolo muy mal para adelgazar y lógicamente o sea lo que a mí me hizo recapacitar y que ha sido como el cambio más fuerte en mi vida fue darme cuenta de que yo te estoy contando verdaderas barbaridades que yo he hecho por perder peso y sin embargo yo nunca he estado delgada nunca o sea he estado más delgada que ahora puede ser pero delgada como tal o sea yo nunca me he podido vestir de extranivarius hubo una época que sí la 42 de extranivarius me cabía pero yo nunca me he podido poner una 38 nunca jamás que es lo que se esperaría de conductas como la mía o sea si yo si no comes no sé qué si comes poco y quemas mucho que es lo que la gente piensa que es lo que se llama es la pérdida de peso yo tenía que haber estado delgada en algún momento ese tipo de cosas fueron las que me hicieron abrir los ojos a mí y decir perdón entonces mi relación con la comida y el ejercicio ya ves cuál ha sido o sea una lucha constante yo ahora ahora después de muchos años me estoy reconciliando con alimentos porque tú imagínate yo yo a lo mejor desde los 12 a los 20 o 22 más o menos o sea que son 10 años yo comía casi casi a diario pechuga a la plancha con lechuga hice ver con aceite y sal ¿no? todo a vapor total y yo he estado muchísimo tiempo de hecho todavía que yo el pollo a la plancha no puedo ni oler pero es que me da un asco que me muero entonces eso es lo que la cultura de la dieta y este sistema gordoso ha hecho conmigo hacerme tener miedo a la comida hacerme tenerle asco a según qué alimentos ahora tener que hacer una reconciliación con los alimentos ¿no? perderle ese miedo a comerme un plato de pasta yo creo que nadie en este mundo tendría que tener miedo a comer o sea ya está o sea hoy me como esto y o sea todavía ahora llevo unos meses yo diría que un año más o menos ahora es cuando estoy empezando a entender cuándo tengo hambre y cuándo estoy llena tengo 26 años o sea y esto es algo con lo que yo nací de forma innata y que se me arrebató o sea nosotros como niños sabemos los niños a veces cuando van a una fiesta bueno y se comen un tozo de no ya no quiero más ellos saben perfectamente cuando no quieren más y cuando quieren te piden eso a mí se me arrebató como niña yo dejé de poder entender a mi cuerpo y escucharlo y es ahora cuando lo estoy teniendo que hacer con casi 27 años porque claro además otra cosa que me pasaba que es que como yo tenía un TCA a mí se me diagnosticó con anorexia purgativa porque yo además de poca ingesta de comida todo lo que ingería lo quería compensar con ejercicio o con otras compensatorias como puede ser el vómito o cualquier otra entonces ¿qué pasaba? que yo he estado toda mi vida prácticamente sin escuchar mi sensación de hambre y de saciedad entonces yo me puedo tirar muchísimas horas sin comer y no me doy cuenta si yo no tengo ese momento de decir a ver son las 2 y media llevo sin comer desde las 9 espérate voy a sentarme a ver así sí siento un poco de hambre o sea tío a mí me da a mí me da mucha rabia tener que tener esa relación con la comida y con mi cuerpo porque a mi cuerpo yo le he obligado a comportarse así conmigo ¿sabes? yo le he obligado a estar días sin comer y entonces yo ahora con 27 me tengo que sentar y decir ¿estoy llena? a ver cuerpo a ver ¿estoy llena o no estoy llena? ¿sabes? eso es lo que más me duele que sea algo que se nos impone ¿no? a desconectar de las acciones del cuerpo desconectar del placer con la comida ¿no? o sea yo he estado muchísimos años eso sin vamos ni plantearme el poder disfrutar de comer no, no, no para mí o sea comer es una necesidad para mí eso era eso era el comer no se me permitía a mí siempre me ha encantado comer además me parece que es un placer divino que tenemos el ser humano que podemos comer irnos a restaurantes a comer de puta madre a preparar comida súper rica a mí no se me permitió nunca que fuera un disfrute ahora me lo estoy permitiendo yo pero hasta el momento y todavía ¿no? tienes que lidiar con eso con que haya gente que no entiende esto y todavía te diga que que claro que tú normalizas o tú haces apología de no sé qué historias que seguro que lo tocaremos luego este tema ¿no? y todavía como que me tenga que sentir juzgada cuando voy a entrenar o yo por ejemplo ahora voy a entrenar yo empecé a hacer crossfit hace un año y me flipó entonces cuando me mudé a Madrid otra cosa que me pasa que es algo que todavía estoy sanando es que a mí me cuesta muchísimo ir a hacer deporte con otra gente yo en crossfit era feliz porque el estudio al que yo iba yo iba siempre muy temprano por la mañana y nunca había nadie a lo mejor entrenaba pues tres personas cuatro, cinco pero nunca había nadie más ¿no? pero claro como lo he puesto tan mal en los gimnasios a mí me daba mucha vergüenza y cuando llegué a Madrid la gente me decía apúntate a crossfit a mí la simple idea de llegar a un grupo nuevo y sentir esas miradas de condescendencia de ya está aquí la gorda que viene a perder peso para prepararse para la operación bikini me mata porque me siento muy mal entonces tardé muchísimo en encontrar la forma de apuntarme al gimnasio de ver cómo lo quería hacer ¿no? y todavía no vas a entrenar y vas no, me acuerdo el otro día la semana pasada me pasó que como eran festivos había muchísima gente en el gimnasio yo normalmente cuando hay mucha gente en el gimnasio tal como llego me voy o sea yo no tengo ese bloqueo ¿vale? desgraciadamente todavía y ese día no ese día dije no hoy voy a entrenar hoy voy a entrenar y me voy a demostrar que no va a pasar nada pero ese ejercicio no tendría que tener que hacerlo yo tendría que poder ir tranquila a entrenar ¿sabes? y que si hubiera gente pues hubiera gente pero notas ¿no? la mirada de de ¿no? notas que la gente presupone que vas a adelgazar o que quieres adelgazar ¿no? como esa cosa de esa incomodidad para con un cuerpo como el mío entonces ahora mi relación con la comida y el ejercicio está intentando ser desde otro lugar ¿no? más compasiva una mirada de más amor intentar trabajar por eso por amor a mí ¿no? que eso es algo como te decía que lo dice mucho mi psico y me ayuda muchísimo el decir estoy entrenando por amor a mí porque a mí me flipa entrenar y es algo que se me arrebató es que a mí me encanta me gusta bailar me gusta caminar me encanta levantar peso o sea tío o sea es que ¿por qué a mí se me arrebata eso y se me dice que yo tengo que estar en una cinta 45 minutos para adelgazar? o sea a mí no me gusta eso ¿sabes? entonces estoy como reconciliándome ahora con eso pero ya ves que ha sido un camino y habiendo pasándolo muy por alto que nos podríamos tirar aquí horas y horas y horas hablando de experiencias pero ha sido una relación muy tormentosa y que me duele que haya sido así claro y curiosamente además me dices esto de CrossFit que dentro de los ámbitos a nivel de gimnasio por así decirlo yo lo considero el más saludable en cuanto a la relación con el cuerpo y es lo que más me gusta de CrossFit de hecho pero por otra parte también destacar mucho el a ti te gusta el ejercicio pero es que hay gente que ya desde pequeña nace con la creencia de a mí se me da mal y a mí nunca me va a gustar el ejercicio y muchas veces viene también de este tipo de relación de que en el por el tema de por una parte estética por una parte de que a lo mejor tú no tienes el mismo nivel que otras personas cuando empiezan en educación física y el tema del peso y es que ya tú en educación física es fácil que vaya de no se espera mucho de ti y cuando no lo consigues es como vale le voy a prestar atención a los que si saltan el potro y tú ya vas a educación física que cómo vas a hacer deporte de adulto si cuando piensas en hacer deporte piensas en todas las experiencias que tenías en el colegio cuando era la clase que menos te gustaba cuando no te gustaba exponerte a que los demás te vieran moviendo el cuerpo y tú dices que te gusta pero entiendo que por ahí tienes como esa rencilla de que dices en verdad si no me gusta es por esta parte pero si te hicieras deporte en un mundo sola te encantaría claro y además es eso que es que al final todas hemos vivido además es que es algo súper general yo lo hablo mucho en mi comunidad y muchísimas personas han tenido esos sentimientos de vergüenza corporal en clase de educación física desde que son niños y niñas es como vamos a ver o sea que al final yo creo que lo bonito sería que desde muy pequeño se nos educara a amar el ejercicio por entender qué beneficio tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente o sea yo he tenido unos días de mierda hoy he ido a entrenar y he salido a entrenar y he dicho guau bendito sea este momento tío porque mi cuerpo es capaz de hacer esto pero cuando toda la vida te dicen que tu cuerpo no es capaz de hacer algo y tú te lo crees cuesta mucho romper con eso y hay mucha gente ahí fuera como tú dices que dice es que a mí no me gusta el ejercicio es verdad que ahora estaba leyéndome un libro que justo lo acabé ayer que habla sobre todo el tema de salud en todas las tallas y todo esto ya habla de que al final también hay una predisposición genética creo que es hormonal que hay personas que no liberan el mismo nivel de no sé si serotonina lo voy a decir mal da igual como que a nivel hormonal sí que hay personas como con mayor predisposición a sentir placer a la hora de hacer deporte y otras menos eso está claro pero dentro de eso si tú eres una persona que en general no te apasiona el deporte al final el problema que yo veo es que como lo hemos reducido tanto a hacer deporte con un fin cuando tú no encuentras lo tuyo dices es que a mí no me gusta pero a ti te gusta caminar a ti te gusta la naturaleza un paseo por la naturaleza ayer fui yo al retiro y dije que bonito es el retiro voy a venirme a pasar por el retiro porque es bonito a ti te gusta un balón pues chica ponte a hacer tu fútbol baloncesto lo que sea a mí por ejemplo que los balones no me gustan yo soy malísima pues yo lo hago lo soy desde ahí de decir mira yo con esto no disfruto pero con esto otro sí o sea por el placer de mover el cuerpo nada más no tiene que haber ninguna pretensión más porque cuando todo eso cuando tú encuentras algo que te motiva el resto viene solo el placer viene solo el gustirrinín de ay venga que mañana me toca entrenar eso viene solo pero para empezar a encontrar eso hay que quitarle ese foco de ese objetivo que vaya más allá de tu plenitud y tu felicidad luego ya el resto si tiene que venir algo viene solo pero tenemos que quitarle ese foco al ejercicio porque es que al final es que la cultura de la dieta y el mundo fitness se han apoderado de esto y no nos damos cuenta de que estamos lanzando un mensaje muy tóxico para mucha gente y que no ayuda a que quieran cuando yo dije en mis redes sociales mira me he mudado a Madrid estoy buscando gimnasio me da mucho miedo apuntarme no sé si pedí como referencias tú sabes cuánta gente me decía por favor comparte lo que te digan porque yo me he tenido que borrar el mío porque el entrenador me dijo porque el compañero me dijo porque el otro me gritó porque el otro eso está pasando en los gimnasios de España ¿qué estamos haciendo? porque yo entiendo que un profesional de la salud lo que quiere es la salud en esa persona pero estamos sacando el foco del disfrute del sentirte bien con tu cuerpo del moverte por el placer de moverte de sentirte capaz de todos los beneficios que tiene a nivel salud mental y emocional el deporte por ejemplo y salud física por supuesto dolores de espalda tal yo ya conocí una chica por ejemplo y en este caso espero que no se moleste porque lo comparta compartí o sea conocí a una chica que conozco por redes y tal la desvirtualicé es una chica que estaba en lista de espera para una cirugía bariátrica y bueno habló conmigo yo le pasé la referencia de una escritora que me parece que hace una labor maravillosa que ya pues se hizo una cirugía bariátrica que es una reducción de estómago y ya comparte la cara B lo que no se cuenta de esta historia y ella me dijo mira Mara yo hablé contigo me pasaste esta referencia y he decidido que no me voy a operar pero mira he empezado a hacer natación y he descubierto que me encanta la natación y ahora me siento muy fuerte y que yo estaba tomando una medicación para los dolores musculares la he dejado de tomar me encuentro súper bien mira se me ponen los pelos de punta tengo muchísima energía he encontrado una cosa que me apasiona esa chica llevaba años sin hacer deporte porque no se sentía bien y en esos espacios y ahora sin embargo le hemos permitido decir no no ¿qué quieres hacer? prueba algo y le hemos permitido encontrar una vida donde se siente a gusto y eso es realmente salud eso es realmente cuidarse ¿sabes? eso es realmente disfrutar del movimiento yo no puedo concebir otra forma de que sea ¿sabes? si no es desde ahí total de hecho yo antes era muy del mensaje de yo que sé ve a alguien porque claro ahora es muy pro entrenamiento de fuerza por decirte algo y yo antes era de ve a alguien que salía a correr y decir ¿pero qué está haciendo esta persona con su vida? y ahora es pero no es que si te gusta a ti correr corre si te gusta hacer body pump haz body pump que a lo mejor tú no has hecho ejercicio nunca y ahora empiezas a hacer body pump que a lo mejor te están diciendo que eso no es lo mejor pero el hecho de hacer body pump te lleva a decir hostia pues no estoy tan en baja forma como pensaba igual puedo exigirme un poco más y al final acabas haciendo lo que se supone que es lo perfecto pero es que lo perfecto no existe lo perfecto es sentirte bien y eso es lo que se nos olvida y creo que es lo mismo que me has contado antes con la dieta en realidad se pone mucho en el foco de el ejercicio para perder peso la dieta para perder peso y eso quita el foco de cómo tú te sientes y claro al final estás en el ciclo constante de hago una dieta que no disfruto estoy motivada mientras la báscula baja por eso tú decías que te apuntas y te borras del gimnasio porque estás motivada mientras la báscula está bajando de repente llega un día que se estanca un día que lo tiene un poco más difícil no vuelve a subir la báscula me siento como el culo porque lo único que me hacía sentirme bien era cómo estaba evolucionando la báscula y así estás toda la vida y al final es que cuando sube incluso sube por encima de cómo estaba al principio pero como no te estás centrando en cómo te sientes dejas de escuchar a tu cuerpo y no te das cuenta de que salud no es comer lo que te dice un papel lo que te dice un estudio sino sentirte bien o sea eso es que la dieta más saludable deja de ser saludable si cuando sales a comer fuera tienes culpa o si estás comiéndote lo que te estás comiendo desde el miedo porque si te comes otra cosa vas a engordar y eso es el mensaje que creo que todo el mundo debería entender claro claro y es que eso es que está estudiado o sea tanto que decimos de la OMS de la obesidad del sobrepeso o sea hay una parte de la ciencia que mira es que justo es que tengo el libro aquí tú lo vas a ver y los que vean la foto o sea el vídeo lo van a ver este libro que sé que recoge toda la evidencia científica de salud en todas las tallas y te ponen tres mil millones de estudios que ni yo mismo entiendo porque yo soy de letras yo no soy de ciencias y te explican ahí todo y te das cuenta de que ya hay una parte de la ciencia que estudia todo eso de que estudia que el cuerpo o sea el cuerpo es sabio tío el cuerpo te pide lo que necesita y cuando tú aprendes a escuchar al cuerpo cuando mira si nosotros hubiéramos seguido siempre como decíamos antes como niños dejándonos llevar por las sensaciones ahora tengo pipi ahora tengo caca ahora tengo hambre ahora tengo sed punto en el momento en el que interfiere la cultura de la dieta diciendo esto sí esto no tómate esta pastillita haz esto así para perder peso y se reduce todo a perder peso es comer menos y quemar más no señores o sea yo el día que descubrí la de factores que intervienen en la pérdida de peso o en el peso de una persona casi me he hecho a llorar porque tú cuando sales de este mundillo pasas un duelo o sea yo he tenido que pasar un duelo porque tú sabes lo que ha sido para mí darme cuenta de que toda la vida me han engañado y de que encima esas personas que parecía que estaban preocupadas por mi salud en realidad les daba igual atentar contra la misma y estaban atentando contra mi salud mental y por ende la física toda esa gente que no dudan decir bueno pero es que hay que tener buenos hábitos porque es que no hay que hacer apología de la obesidad toda esa gente sabe lo que influye el estigma de peso en el peso de una persona porque cuando humillamos a una persona por su cuerpo cuando la hacemos sentir mal cuando creamos esa reacción de vergüenza corporal eso activa estados de alerta en el cuerpo que activan a su vez no solamente hormonas que nos hacen estar como en ese estado de estrés que no es sostenible a lo largo del tiempo sino que alteran estados inflamatorios en el cuerpo entonces si a ti te preocupa que yo esté gorda ¿por qué me he tratado mal por estar gorda? si tanto te preocupa mi salud tú deberías saber que eso me va a afectar y que eso puede hacer que yo me sienta en ese estado de inflamación que no pierda peso que no se tanto te preocupa entonces ese es el problema que hemos yo creo que manipulado ese mensaje al beneficio de cuatro personas que son las que se llevan los bolsillos y hemos sacado el foco del bienestar de las personas porque ese duelo que nosotras vivimos cuando te das cuenta del dinero que te ha gastado en dietas que no han funcionado y cuando te das cuenta más allá de todo eso además ya no solo poniendo el foco en el otro cuando yo me di cuenta de que yo sí podía ser feliz en un cuerpo gordo y que yo sí era capaz de moverme y sí era capaz de tener una relación de pareja sana o relaciones de amistad sanas o sí era capaz de ser feliz ese día tú tienes que decir hola es que es que es verdad que yo podía hacer otra cosa que para mí había otro yo la frase que me repetía cuando yo empecé la terapia era tiene que haber otra vida para mí pues llegó el momento de decir hostia que sí que la había tío que sí que la había entonces cuesta mucho que la gente entienda que si realmente estamos mirando por la salud de las personas y por el bienestar de las personas tenemos que dejar de hacer según qué cosas y de decir según qué cosas porque eso no es salud es lo contrario a la salud de hecho el otro día puse yo un post en instagram que ponía cuando un amigo tuyo tiene cáncer tú no le recuerdas que está que va que puede morirse por qué lo haces con una persona con sobrepeso como decirle esos mensajes y no notamos y mucha gente me decía claro pero es que el cáncer está ahí tú no puedes hacer nada y con lo otro sí y creo que el mensaje es realmente no al 100% con el sobrepeso puedes hacer algo y tu historia es una que la muestra bastante porque has tenido tan mala relación con la comida que el hecho de restringirte te puede llevar a una anoresia que en mi opinión es un problema de salud más grande que el sobrepeso o la obesidad porque el sobrepeso o la obesidad depende mucho cómo te afecte de la distribución de la grasa depende de un montón de cosas y al final si tienes buenos hábitos es algo que está controlado que no te va a traer complicaciones pero tener anoresia es algo que es no tener vida literalmente porque yo he estado cerca de ese extremo también o sea me siento identificando muchas cosas que tú has contado antes y considero que empeoran mucho más la calidad de vida por un TCA que por el sobrepeso en sí entonces creo que muchas veces tenemos que darnos cuenta de este tipo de cosas aparte de que en tu caso por ejemplo has contado que no has perdido peso a pesar de todas las locuras que has hecho y es porque has estado en ciclos de dieta restrictiva todo el tiempo que al final hacen que tú gastes menos calorías estando en reposo de lo que gastabas al principio entonces tendrías que restringirte muchísimo para seguir perdiendo grasa sin contar con todas las creencias y lo que tienes en tu cabeza de me tengo que restringir tengo que quitarme este alimento que por más que yo te diga los carbohidratos no engordan eso no te cambia la creencia claro que no exactamente sí al final es como súper importante de verdad informarnos sobre este tema yo este libro que te digo es que me ha cambiado me ha explotado la cabeza porque eran cosas que sabía pero claro verlo de mano de la ciencia como que parece que nos gusta mucho el momento titulitis nos encanta y ahí lo dice que los ciclos de dieta de restricción a tracón restricción a tracón eso empeora también la salud primero por lo que acabas de decir tú primero el metabolismo se ralentiza a mí me hicieron una vez un estudio de estos que te dicen la edad mi metabolismo era como una persona de 40 y pico años que tengo 27 pero es que al final es algo que he provocado porque es que al final no he salido de ahí entonces esos ciclos de dieta también perjudican a la salud porque el cuerpo se trastoca y afecta de verdad un montón de cosas que estuve leyendo del azúcar y tal entonces para empezar no hay ninguna enfermedad que solamente tengamos las personas gordas yo conozco personas delgadas que tienen diabetes y colesterol yo tengo una analítica de esta misma semana mi colesterol está en perfecto estado ¿vale? y a lo mejor una persona me vería y diría ¿qué es lo que tiene colesterol? pues no tengo colesterol estoy de puta madre y sin embargo a lo mejor una persona delgada sí que lo tiene entonces no hay ninguna enfermedad ni ninguna patología que solo tengamos las personas gordas eso implica que correlación no es causalidad es lo que dice esta frase que es que que las personas gordas tengamos mayor predisposición a tener según qué enfermedades por la grasa visceral o por lo que sea no implica que por ende vayamos a tenerla igual que que el hecho de estar delgado no tenga esa correlación no significa que estés exento tú puedes tener diabetes aunque estés delgado o puedes tener colesterol del malo del que llaman el malo o puedes tener cáncer amor es que no te exime de nada la corporalidad entonces los hábitos saludables son buenos para todo el mundo hacer deporte alimentarte bien dormir tus ocho horas tener buenas relaciones un contexto sociocultural agradable todo eso es bueno para todo el mundo ¿no? porque yo por ejemplo me ha pasado estar en una cena y que una persona delgada se pida dos pizzas del Domino's Pizza y nadie cuestione nada pero tú imagínate qué hubieran dicho si me lo hubiera pedido yo ¿qué hubieran dicho si me lo hubiera pedido yo? esta pregunta cuando hago charlas en los institutos siempre la digo y los chavales siempre me dicen ¡buah! pues hubiera dicho así está pero al delgado no se lo decimos pero sin embargo eso es un ultra procesado es hidrato no sé qué grasa mala bla 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 pero no pasa nada porque no se refleja la corporalidad y entonces esto es muy doloroso porque además no nos damos cuenta yo creo que quiero pensar que no nos damos cuenta nadie quiere estar enfermo entonces jugar con la enfermedad de las personas es muy doloroso que yo tenga que recibir comentarios como ya verás cuando te mueras de un infarto ya verás cuando te explote la patata por gorda ya verás cuando te explote el corazón por estar obesa ya verás cuando te dé colesterol ya verás cuando no puedas subir escaleras perdón no sabéis nada de mí a lo mejor yo con 50 años estoy mucho mejor que personas que pesan 50 kilos menos que yo porque a lo mejor yo he tenido unos hábitos saludables durante mucho tiempo que se han mantenido a nivel sostenible en el tiempo entonces no está bien jugar con la enfermedad y la salud de las personas porque no podemos hacer un diagnóstico viendo a una persona hace poco una persona que yo conozco se murió muy joven de un infarto era una persona súper deportista una persona con una vida súper saludable no fumaba no bebía alcohol ¿y qué hacemos? y hace poco otra persona murió de un infarto y era un médico un médico señores la enfermedad no está reducida a una corporalidad y hay que dejar de tener ese discurso salutista porque es mentira porque que a mí me digas ya verás cuando te mueras de diabetes porque vas a morirte porque estás gorda porque a mí eso me afecta mi salud entonces no te está preocupando mi salud te preocupa tu ego y no bajarte de tu pedestal de privilegio por ser una persona delgada o una persona que ha conseguido perder peso o lo que sea que hayas hecho entonces en vez de poner el foco en es que la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso lo que está claro es que tener sobrepeso es tener más tickets de la feria para que te pueda tocar una enfermedad estamos de acuerdo sí yo tendría 100 tickets y tú tendrías a lo mejor 20 ¿vale? pero que yo tenga los 100 tickets significa que me va a tocar el premio el perrito piloto no ¿verdad? significa que tengo más probabilidades si yo mantengo un buen estilo de vida y yo tengo una vida saludable en muchos aspectos esa pérdida de peso puede venir o no porque los cuerpos son diversos y el cuerpo que yo tengo hoy es el resultado de muchísimos factores pero no tiene por qué resultar en una enfermedad igual que a lo mejor tú tienes menos boletos que yo pero te toca a ti entonces si realmente solamente la gente gorda estuviera enferma en los hospitales no habría gente delgada y desgraciadamente hay muchas personas delgadas en los hospitales con patologías que solo se asocian a las personas gordas entonces si realmente queremos mirar por el bienestar de las personas tenemos que hablar de salud global y tenemos que hablar de decir hábitos saludables para todo el mundo comer desde el placer de comer respetando el cuerpo hacer ejercicio por el placer de moverte dormir bla 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 todo pero no desde aquí desde mi privilegio yo te digo es que claro el sobrepeso si el sobrepeso se pudiera controlar tú piensas que alguien de verdad querría estar gordo en un mundo como este y si realmente hubiera un solo método que funcionara ¿por qué tendría que haber tantísimas dietas en el mercado? que yo he hecho 50 por lo menos si realmente la fórmula mágica estuviera en un solo sitio existiría solo ese sitio y te aseguro que nadie elegiría estar gordo en una sociedad como esta nadie porque no se puede imaginar lo que es que la gente luego dice es que los gatos también sufren sí pero te pondría mis zapatos un día para que para que supierais lo que es y no solo eso porque yo me considero una persona dentro de todo lo que he sufrido muy privilegiada si la gente pudiera leer los mensajes que yo leo a diario en mi cuenta de Instagram de mis croquetillas si los profesionales del fitness que niegan nuestro mensaje y que dicen que yo hago apología a la obesidad por decir que la gente se tiene que querer y cuidar independientemente de su tamaño corporal si pudieran leer eso yo quiero pensar que no harían ese tipo de afirmaciones porque yo leo a diario barbaridades barbaridades y eso lo estamos haciendo nosotros las personas los seres humanos y las personas que nos dedicamos a estar con otras personas hablando de todos estos temas sin duda estoy muy de acuerdo porque a mí también me llegan mensajes que dicen algo está haciéndose mal aquí bueno y hasta aquí llega el podcast de hoy ha salido una entrevista súper larga de aproximadamente dos horas así que la segunda parte la tendréis el miércoles que viene un saludo y a seguir creciendo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo y un saludo